Entre este lunes y martes se definirá si Gastón Silva se queda o no en el Independiente de Avellaneda, y con ello se aclararía si llega o no a Pumas, pues la negociación entre el Torino FC, club de donde proviene, y el cuadro argentino va por buen camino, ya que al parecer no había ningún documento que vinculara al jugador con los felinos. El defensa uruguayo, que fue anunciado por Pumas como su nuevo jugador, se encuentra ya en Argentina, donde ha comenzado sus charlas con los directivos del cuadro sudamericano. Incluso, a su llegada a Buenos Aires, el zaguero fue recibido por Ariel Ola y Alejandro Kouan, técnico y preparador físico del equipo, con quienes ha estado en estrecha comunicación. Se sabe que la directiva de los Diablos está gratamente sorprendida por el deseo e insistencia de quedarse. En su momento, Silva fue consultado sobre en qué equipo quería jugar y expresó su deseo de ir a Argentina, por lo que descartó las demás opciones, entre ellas la de los universitarios. Se sigue a la espera de que el conjunto Auri Azul se pronuncie al respecto, pues el pasado 25 de julio oficializaron el arribo de Silva.